Bien, ya estamos con Paula Bertol, dirigente clave de Macri en la campaña al 2015. Gracias por venir. Gracias por venir. La exiputada Bertol. Y el senador Luis Naidenoff, que es el senador nacional de la Unión Códica Radical por Formosa. Bueno, ¿qué está pasando? Hoy hubo fuertes cruces en el Senado, también por este tema, la reforma del Código Procesal Penal. De alguna manera el kirchnerismo cambia de actitud. El kirchnerismo ahora viene con un discurso que, a juzgar por lo que dicen las encuestas, los mensajes a la radio, aquí al programa, la gente aplaude, está desesperada por el tema de la inseguridad, y si le dicen, bueno, mirá, si vamos a echar a los delincuentes extranjeros del país, bueno, echémoslos. Bueno, a ver, quizás no cambió de actitud. El kirchnerismo hoy no muestra su verdadero rostro. Yo creo que hay que mirar un poquito para atrás, recordar la gestión de Néstor Kirchner en Santa Cruz, la política que implementó en materia de derechos humanos para darnos cuenta que siempre fue una asignatura pendiente y nunca fue la preocupación del gobierno. Lógicamente que cuando el kirchnerismo se apropia del poder con toda la legitimidad popular, arrancan, digamos, con una serie de medidas, muchas de las cuales nosotros estamos de acuerdo y acompañamos, donde enarbolan la bandera de derechos humanos con un fuerte sesgo progresista. Ahora, lo que ha ocurrido, sinceramente, primero es vergonzoso y el secretario de Seguridad debería pedir disculpas, no solamente a los extranjeros, sino fundamentalmente a los propios ciudadanos argentinos. ¿Por qué dice? Por una sencilla razón. La inmensa mayoría de los que somos parte de este país somos nietos o bisnietos de inmigrantes. Y este país nos cobijó con el afán en su momento de trabajar... Usted dice que la frase, estamos infectados de... Sí, nos falta el respeto a todos. ...delincuentes extranjeros, nos falta el respeto a todos. Es una frase poco feliz. No, 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 no. Es una frase sentida y es una frase irrespetuosa, montada fundamentalmente en, bueno, puede ser en la cuestión de los medios, porque hoy la inseguridad, la verdad que me causa gracia escuchar a algunos funcionarios del gobierno decir que hoy la inseguridad no es una sensación, cuando justamente fueron los grandes defensores de la propia sensación. Y estigmatizar o limitar el problema de la inseguridad en la Argentina con una reforma del Código Procesal Penal, diciendo, señores, hay que expulsar a los extranjeros porque la inmensa mayoría de los extranjeros delinquen, creo que es un grosero error y un desconocimiento de las normas que cuenta el país. Ahora, le pregunto, ¿qué hacemos con los extranjeros que delinquen? Pues lo que dice Bernie es que el 20% de los detenidos en los últimos tiempos son de nacionalidad extranjera. Y en general son delitos escarcelables, que ahora encontraron que cuatro de los colombianos que se tirotearon con la custodia del fiscal Stornelli, ahí en la bajada de la autopista Ilia, tenían antecedentes. Ya habían salido hace poco, vuelven a robar, son de estas bandas de colombianos pincharruedas, que ahora si los liberan a los cuatro meses están de nuevo robando, ¿qué hacemos con los extranjeros delincuentes? A ver, primero quiero decirte que este es el único programa que se acuerda que la ministra de Seguridad es Cecilia Rodríguez, porque pareciera que ha desaparecido del mundo del periodismo. En segundo lugar, creo que lo que marca esta frase es la permanente incoherencia. Nosotros creo que desde el PRO hemos venido diciendo desde el principio que lo que había que aplicar era una mano justa. Este es el propio libro de Eugenio Bursaco, uno de los responsables del tema de seguridad en el PRO. Y la frase es realmente infeliz, es una generalización y como todas las generalizaciones son desagradables. Creo que también hace falta reforzar la justicia, creo que este código puede tener muchas cosas que van a ser aprobadas por muchos de nosotros. Pasar de un sistema antiguo, viejo a este nuevo sistema, creo que nadie puede negar que eso es correcto. Pero me parece que el gobierno lo que está haciendo es claramente volver a tapar una vez más un tema de inseguridad gravísimo. Y entonces ahora el chivo expiatorio son los extranjeros. Y hay otro tema anterior a eso que es la falta de control en las fronteras de nuestro país. Ya hemos visto que todo el mundo que quiere entrar sin ningún problema entra y entonces llega un punto donde no hay control de ningún tipo. Entonces me parece que el momento para ver quién entra y quién no entra y en qué condiciones están de entrar y cuál es la gente de bien que viene a trabajar al país y que de hecho nuestro país está lleno de gente de todo tipo y color y que son muy bienvenidos desde la Constitución Nacional. El tema es que haya control de quiénes entran y en qué estado. Ahora, Paula, vos sos abogada. Yo te pregunto, ahí tenemos las imágenes de los colombianos que eran siete. Bernie decía siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete detenidos acá. ¿Qué se hace con esos delincuentes? Porque los tipos son de una banda que está permanentemente robando. Ahora es muy probablemente que los escarcelen. Yo lo escuché al abogado. Ya tienen abogado, ¿no? Enseguida tienen un abogado que lo que dice es que en realidad estaban haciendo delivery. Los delincuentes que estaban ahí, que fueron en dos autos, armados, todo un operativo, estaban haciendo delivery. Que se fumaron un porrito de la otra versión del abogado y que estaban, bueno, ahí dando una vueltita. Es decir, ¿y qué hay que hacer con los tipos? Bueno, ¿sabes qué hay que hacer? De todas maneras, yo creo que nosotros venimos hablando hace rato de que la puerta giratoria es inadmisible en nuestro país. Ahora parece que, como ellos cambian el discurso de acuerdo a un pequeño porcentaje de votos, porque yo no creo que tampoco, por ejemplo, la gente de Carta Abierta, supongo que estará horrorizada, ¿no? De escucharlo a Berni. Yo, sinceramente, creo... Esa es la otra cosa que me sorprende. Ahora resulta que les pregunto por este tema y el macrismo, el masismo, la Unión Cívica Radical, me vienen con el discurso garantista, que es el discurso que tenía antes el gobierno. No, 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 nosotros... Están invertidos los rolos. No, no, no creo que sea así. Creo que el garantismo existe y debe existir, ¿eh? Me parece que hay que darle garantías... Pero hasta hace 10 minutos lo criticamos todas a Faroni. No, perdón. No, bueno, pero Zaffaroni no es garantista. Zaffaroni plantea la anomia, que es el libro de Carlos Nino, que es un país sin norma. Y te dice que, digamos, si vos robás un pasacasset de un auto, el famoso caso de Zaffaroni, y entonces como es un auto abandonado en la calle, no tenés que ir preso, digamos. De ninguna manera estamos de acuerdo con las teorías de Zaffaroni. Pero una cosa es ser garantista y darle garantías a todos, porque vos no sos culpable hasta que se pruebe. Y todos estamos inseguros y por la calle vamos y nos van a apresar y nos van a culpar con anterioridad. Como abogada, por lo menos en la UBA aprendí que todos somos inocentes hasta que no se demuestre la culpabilidad. Ahora, distinto es si se aplican o no las normas en un poder judicial, que deja bastante que decir también. A ver, las cosas, a ver, tampoco entremos en la lógica del gobierno de blanco o negro, o porque el gobierno hoy, bueno, se instala en un tema que puede obtener algún redito electoral. Ese es el problema del gobierno. Lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley migratoria. Nosotros tenemos una ley que fue sancionada por el Congreso y que establece claramente que para los extranjeros que están en el país en una situación irregular, es decir, indocumentados, bueno, para eso están las propias autoridades que tienen que avanzar en la regularización. Si no se regulariza, la propia autoridad migratoria comunica y un juez de turno puede proceder a la expulsión del propio extranjero. Este tema del extranjero irregular que comete un delito, delitos inferiores a una pena de tres años, el robo o el hurto, expulsarlos sin una instancia del debido proceso y el derecho de defensa, es una barbaridad. Es decir, si la gente cree lo que nos está diciendo Berni, el discurso, el relato del gobierno, que con esta medida se expulsan extranjeros que están vinculados con el narcotráfico, con la droga, con la trata de personas, es un cuento. Para eso está la propia ley migratoria que nosotros sancionamos y establece ese procedimiento de, para el extranjero que está condenado con penas superiores a tres años y que tiene que ver con el narcotráfico, no puede estar en el país. Entonces, esto es una fachada. Para acá lo que se está escondiendo es algo mucho más profundo. Mientras nosotros discutimos el tema de la impunidad de los funcionarios. Acá hay un artículo, como el artículo 5 de la reforma que nos propone el gobierno, donde en aquellas causas que se encuentran prácticamente con una sentencia firme, el fiscal puede declarar la clausura, no se puede investigar más. ¿Qué significa esto? Voy a dar un ejemplo claro. Nosotros tenemos una doctrina de la cosa juzgada irrita. ¿Qué significa esto? Que en aquellos delitos complejos, por ejemplo los casos de corrupción, que salpican al matrimonio presidencial, donde Yervide ha demostrado una connivencia espantosa entre el poder político y el poder judicial, uno tiene la facultad de solicitar la revisión de la propia causa con nuevos elementos de prueba. Bueno, este artículo automáticamente clausura justamente la posibilidad de revisión. Les hago una pregunta y se la dejo picando y ahora volvemos sobre el tema. A mí me parece que es cuestionable, sin ser abogado o controvertido, el tema de deportar a los extranjeros, incluso sin hacerles un juicio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un extranjero que viola? Es decir, yo no quiero que se vaya a su país, que lo echen a su país. Yo quiero que lo juzguen, que lo condenen y que vaya a una cárcel de Argentina. Y que esté ahí el tipo en una cárcel de Argentina. Pero se la dejo picando. Es decir, al revés se la planteó. Si el gobierno cree que con esto se puede congraciar con parte del electorado, me parece que puede generar una serie de injusticias. Que es que el tipo vino, violó, y después resulta que se vuelve a su país de origen. ¿No lo van a juzgar acá? ¿No va a ir preso acá? No, lo tienen que juzgar, tiene que estar preso en el país. Y una vez que cumpla la condena tiene que expulsarlo. Y si el delito es más potente, el narcotráfico, repito, la propia ley migratoria habilita la expulsión del extranjero. Ahora, lo que digo, lo que digo, a ver, me parece a mí que... Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, de andar por la vida estigmatizando extranjeros. Se puede obtener rédito electoral. Ahora nos acordamos a los extranjeros. Pero muy bien que los extranjeros, fundamentalmente muchos de los países vecinos, no hay ningún problema para que este país, con mucha hipocresía desde el gobierno, se mire a los costados y nosotros hemos tenido talleres clandestinos donde ahí está la mano de una barata. Ahora la seguimos. Quiero cerrar un poquito el tema... Lo vamos a hablar con el tema de delincuencia. Ya vamos a hablar con Guillermo Anilson, tres años del cepo al dólar, cómo sigue la historia. Amado Vudú, hoy fue llamado a una indagatoria. El fiscal Rívolo, nuevamente, lo pone en el aire a Vudú, está llamado por una indagatoria por el uso, en este caso, no de la cupecita roja que usaba cuando era más joven, sino de un helicóptero de prestado. Sí, un helicóptero y un avión durante la campaña presidencial del 2011. Bueno, Vudú, que era el compañero de fórmula de la presidenta, hizo varios viajes a Nekochea, que en ese momento era gobernada por un intendente que se llama Horacio Telechea, que fue ya destituido. Bueno, ahora... Ahí estamos viendo las imágenes del helicóptero que usaba Vudú y el de Saco Blanco es el intendente... Telechea. ...del intendente Nekochea, que fue destituido. Sí, fue destituido, bueno, que fue en el 2011, también por una causa de corrupción. Bueno, mirá vos. Sí, el fiscal es Carlos Rívolo y lo denunció por dádivas. La causa la tiene un juez federal que se llama Luis Rodríguez, bueno, pero es la tercera en la que va a tener que prestar declaración indagatoria porque... Es decir, le prestaban el avión a una empresa constructora... Contratista del Estado. La pregunta es quién le prestaba el avión y si eran cargos. El avión y el helicóptero. Y el helicóptero en el cual hizo por lo menos dos viajes. Un viaje en avión, un viaje en helicóptero. Hay una empresa contratista del Estado que aparentemente era la que financiaba estos viajes de Vudú durante la campaña presidencial 2011. Rívolo, recordemos que es el fiscal que instruyó toda la causa Chicone. Es decir, que se está tomando de alguna manera revancha. Porque fue quien trabajó muy bien para tener toda la documentación, allanó el departamento de Vudú, el que encauzó todo el expediente Chicone. Lo que pasa es que Vudú en aquel entonces, marzo del 2012, tenía poder y lo hizo volar a Rívolo, al fiscal Rafeca y al jefe de Rívolo, al procurador general de la Nación, entonces el doctor Esteban Riggi. Ahora Rívolo está con un expediente que si se quiere es menor, dentro de lo que tiene Vudú. Vudú tiene enriquecimiento ilícito. La causa que sigue el hijo y Jorge Ilelo. Tiene procesamiento ya en Chicone. Tiene procesamiento por los papeles trucho del auto de Bonadío. Y ahora le está pidiendo Rívolo la indagatoria por Dádivas, que es algo así como Coimas, también. Coimas también es el caso de Chicone, por el tema de este helicóptero y el avión. Exactamente. Hay que ver, bueno, si se presenta declaración indagatoria, qué va a ser la defensa de Vudú. Y bueno, si después el juez, que se llama Luis Rodríguez, decide rápidamente un procesamiento o no. Se la dejo picando a Bertol y a nadie, ¿no? Pero con este encuadramiento, creo que el nuevo Código Procesal Penal establece que no haya excarcelación en los casos de conmoción social o delitos graves. Cuando uno acumula por lo menos cuatro causas, yo llevo a dos procesamientos, ¿esto significa que si se aplicara el nuevo Código Procesal Penal, el vicepresidente de la Nación tal vez no debiera estar excarcelado? Se la dejo picando, en un ratito lo hablamos. Guillermo Nilsen, gracias por venir. No, por favor. Bueno, tres años del cepo al dólar. Un cumpleaños nada... Una tortita tenemos que hacer. Sí, vamos a hacerle... No hay festejo que hacer, ¿no? Es un cumpleaños infeliz, tres años del cepo al dólar.